¿Qué les parece esta pared? ¿A qué les gusta? Porque a mí me ha encantado. Quédense con nosotros que les vamos a enseñar cómo instalar estos huevos paper súper facilitos, qué necesitan, cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacerlo y van a ver qué les va a funcionar de maravilla. De verdad que es un cambio súper, súper lindo y además muy fácil de hacer. Con este tipo de material que usamos para el huevo paper, que es peel and stick, o sea, solo despegas y lo pegas, es importante que la pared no tenga textura, o sea, que sea una pared totalmente lisa, que esté limpia, libre de polvo, o sea, que si pueden, pues la sacuden antes de comenzar a instalar. ¿Qué necesitamos para instalar los huevos paper? Necesitamos una cinta métrica, necesitamos un destornillador, necesitamos espátulas, un nivel y la escalera, por supuesto, porque tenemos que llegar al tope de la pared. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tener la pared preparada? Pues rafar todos los tomacoscientes que estén en la pared. Es muy importante, antes de comenzar, tener todos los paneles organizados por números. Cada panel tiene un número en la parte superior y así se pueden guiar para tener el orden de cómo debemos ir comenzando por eso. Pueden comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre desde la esquina. Nosotros en este caso vamos a comenzar desde la izquierda a la derecha porque esta pared tiene un doblez ahí, entonces queremos comenzar de hacia acá. Una vez que tengamos todos los paneles organizados, tomamos el primero y medimos el ancho que tiene el papel. Y hacemos una línea guía a partir de la esquina con la medida que tiene el panel. Siempre dejando al menos una pulgada de menos para que nos quede un espacio hacia la otra pared donde no tengamos problema en caso de que la pared esté algo probada o esté desnivelada desde esta esquina y que no nos vaya a alcanzar el panel cuando comencemos a montarlo con las otras. Con el nivel, después de haber tenido la medida del panel, trazamos nuestra línea guía. En la parte superior despegamos una porción del papel protector, un pedazo más o menos así, para que nos sirva para presentar el waffle con la pared y a partir de ahí comenzar a pegar. Recuerden que esto se puede despegar y despegar en caso de que no les quede bien. Una vez que ya tenemos el panel presentado en la pared, que tenemos el panel alineado con la línea guía, ya comenzamos a pegar con la espátula para que sí quede fuerte. Y comenzamos a ir despegando el papel protector que tiene el wallpaper y a medida que vamos despegando, lo vamos estirando con la espátula. Como les comenté, miren, en este caso la pared no está totalmente en escuadra. Fíjense que arriba no nos sobró casi nada y miren cómo va quedando material hacia abajo. Por eso siempre es importante dejar un pedacito por si nos sucede esto. Bueno, ya con el segundo panel, para presentarlo buscamos que coincidan los dibujos y que quede lo más alineado posible. En caso de que te hayas equivocado y que no te coincida, pues es muy sencillito, no pasa nada. Lo vuelves a despegar y lo puedes hacer coincidir nuevamente. También tenemos para que complementen la decoración, si les gusta, podemos ofertarles un set de cuadritos. Los hacemos en canvas, los hacemos en acrílico, los hacemos en estos que son súper ligeros, igual. Solo se pegan y se despegan cuando quieran. Y como les dije, les complementa ya el diseño de la habitación. Bueno, díganme qué les pareció. A mí me encantó. Estoy súper enamorada de cómo quedó el cuarto. Cambió muchísimo. Se ve súper lindo. Así que nada. Les voy a dejar por aquí abajo el link de dónde pueden comprar estos guapécos. Recuerden que siempre podemos estar comunicados, podemos hacer personalización, podemos hacer diseños exclusivos de lo que ustedes deseen. Y como vieron, no fue tan difícil. Así que nada. En nuestra página web también pueden encontrar otros consejos, las guías para poder instalarlo. Pueden ver todos los diseños que tenemos. No se lo pierdan. De verdad que es una oportunidad súper fácil para cambiar la decoración de una habitación así de rápido. Así que síganos, síganos aquí en el canal. Sigan viendo nuestros videos y cualquier cosa nos escriben. Bye. Besitos. Esperen más videos.